Es que hay una canción, una de las que quiero cantar... ¿Tienes afinado a todo esto, no? Sí, una de las que quiero cantar... Más o menos a qué altura ponen... Ah, son con... Sí, son los gafos. Le echan a regresar. Le echan a regresar. Le echan a regresar. Si es fruta o verdura, ese es el dilema. El fruto prohibido, mordido por Eva. La luna escondida en el pan de la abuela. Un trazo perfecto en un plato de greda. La noche estrellada en una carretera. Amor de verano de la mortadela. Las ansias de verte en camisas de seda. Huyendo en silencio de una marraqueta. En la madrugada paseas por Vienesia. En el domino y la pica de Maquena. En otros lugares te visten de reina. Rellena de flores alegras mis fiestas. Hay falta para ti. La noche la alla�oder. Hay falta que para ti. Hay falta para mí. Hay palta para ti, hay palta que para ti Lejos, muy lejos de ti A veces tan dura, fría como piedra Conoces al mundo a demandas y ofertas Y precio le han puesto siempre a tu cabeza Llegas a la mesa con oro y pobreza Sabor de mi infancia, pichangas inquieta El Milo fue amante de tu voz coqueta Mi hermano, mi padre, mi madre y su nieta Mancharon de verde alguna chaqueta Falta para ti, hay palta para mí Hay palta que para ti Hay palta para ti, hay palta para mí Hay palta que para ti Lejos, muy lejos de ti